Comenzamos una nueva edición de Rock and Goal que lo voy a estar acompañando por las próximas dos horas donde vamos a hablar sobre todo lo que pasa en el deporte y vamos a empezar el programa del día de hoy presentando a nuestro primer invitado que es Nicolás Sánchez, es jugador de Brown de Adrogé. Nicolás, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Buenísimo, ¿cómo viviste vos el 2020 con la pandemia, con los entrenamientos de tu casa y también lo anímico? ¿Fue un año totalmente atípico para un jugador de fútbol? Sí, fue un año muy difícil a nivel mundial, digamos. Se hizo muy difícil los entrenamientos en la casa, una vez que finalizaron los contratos después también la incertidumbre de volver a conseguir equipo y que no se sabía cuándo iba a arrancar con la pandemia y demás. Así que fue un año bastante complicado, pero bueno, ojalá pronto se resuelva todo y podamos vivir una vida normal con la que llevábamos. Y a vos en el 2020 te tocó estar libre, vos llegás a Brown de Adrogé más o menos en agosto. Sí, yo tenía contrato, estaba en Mitre de Santiago del entero, se me finalizaba el contrato en junio, así que fueron uno o dos meses más o menos que estuve, un mes creo, que estuve sin club hasta que, bueno, me llegó la propuesta de Brown de Adrogé y la acepté. Claro, y físicamente hoy, como estás muchos meses seguramente te fuiste moviendo de tu casa y después volvieron al club, empezó el campeonato, el anterior que se había jugado, el primer campeonato después de la pandemia y después de varios meses, ¿cómo te vas sintiendo vos en lo físico? No, en lo físico bien, bien, uno siempre trata de mantenerse, si bien por ahí no se podían hacer entrenamientos grupales, se podía entrenar individualmente, así que uno salía a correr o se le rebuscaba la forma de mantenerse. Después ya empezó a poder entrenarse a grupo y demás y se fue llevando hasta el inicio del torneo, que llegamos de buena manera físicamente. ¿Y cómo fue la semana pasada y cómo viene esta semana? Sabemos que la semana pasada fue cuando estuvo la cuarentena, ¿cómo se manejaron en Brown? Sí, si bien quedamos licenciados cuando dijeron que iban a hacer esos nueve días estrictos, fuimos licenciados pero cada cual se fue con un trabajo de lo que era toda esta semana. Bueno, esto fue el viernes, el sábado que hicimos la última práctica y bueno, después nos avisaron que se podía volver a entrenar el miércoles, así que fueron pocos los días que estuvimos entrenando solos, digamos, ahora ya lo estamos haciendo de forma grupal y bueno, esperando a ver la resolución de si se va a arrancar o no se va a arrancar a jugar, supuestamente tenemos fecha para el viernes de la semana próxima. ¿Y puede ser que mañana jueguen un amistoso? Sí, mañana tenemos un amistoso con DocSouth. Claro, así que un poco eso sirve para ir moviéndose, obviamente que van a seguir entrenando pero también está bueno ir, no perder el ritmo de los partidos porque se venía jugando y de repente se frena. Sí, obviamente, sí, va a ser muy complicado, imagínate si estábamos nueve días parados, después volver a retomar el campeonato con nueve días de inactividad o sin entrenar con el grupo porque entrenar individualmente no es lo mismo que entrenar con la mayoría del grupo. Pero bueno, yo creo que la situación está bastante complicada, es bastante compleja pero no sé si vamos a volver a jugar el próximo viernes. Claro, y esto, ¿cómo te impaltó a vos? Agarra un bajón, ustedes obviamente no querían parar, obviamente, seguramente entendiendo la segunda ola que estamos viviendo, pero ¿cómo lo tomaron ustedes? Sí, la verdad que esto es un bajón por el tema que se está viviendo, si bien sabemos que es algo que no lo podemos manejar y que creo que está bien la decisión que se ha tomado por ahí de que se pare por el tema de los contagios, pero bueno, uno trata de mantenerse bien. ¿Y ustedes se hacen hisopados todas las semanas? ¿Y cómo llevan el cuidado? ¿Lo están pudiendo llevar bien? Sí, en el inicio del campeonato, un poco antes, tuvimos una ola bastante complicada donde la mayoría del plantel tuvimos todo, así que se fue haciendo como una rueda y fuimos cayendo, así que después de eso ya todavía no nos han hisopado nuevamente. ¿Y los contagios, vos que estás adentro de un plantel, vienen fuera del club o a veces ocurren los contagios dentro del club, que esto le pasó a un montón de equipos de fútbol argentino, tanto de primera del ascenso, ¿vos dónde querés que pasan los contagios? No, yo creo que están en la fuera del club, con uno que lo meta en el club después se hace una rueda, como te decía antes, y bueno, es cuestión de tiempo para que le agarre a la mayoría, digamos, porque compartimos... Si bien no estamos muy encerrados, solamente estamos encerrados cuando hacemos gimnasio, pero bueno, inconscientemente uno por ahí se relaja un poco y ahí es donde te ataca. ¿Y vos cómo te vas sintiendo en el club? Llegaste el año pasado como refuerzo, pero ¿cómo te recibió en el club y cómo te vas sintiendo vos en el día a día? Bien, bien, la verdad que tenemos un grupo bastante lindo, donde hay confianza, la pasamos bien, nos divertimos, así que estoy muy agradecido con mi compañero. ¿Y tu anterior equipo fue Mitre de Santiago del Estero? ¿Cómo sentís que fue ese paso que estuviste ahí y se te finalizó el contrato? ¿Vos no quisiste renovar o del club no te quisieron renovar? ¿Cómo estuvo ahí todo? Fueron dos años que yo estuve en el club. Estuve seis meses donde jugué poco, alterné, y después de esos seis meses me tocó lesionarme la rodilla del cruzado, el ligamento cruzado. Así que se me hizo bastante complicado volver, después de ocho meses volví a jugar, y bueno, hice una renovación con el club de medio año más, creo que fue, o un año, no me acuerdo. Y cuando llegó el momento de la finalización no renovamos de ninguna de las dos partes. Y encima justo que había pasado lo de la pandemia, peor. Claro. ¿Y cómo estás de esa lesión que tuviste? ¿Hoy estás bien? Sí, por suerte, gracias a Dios, no tuve ningún inconveniente. Y también jugaste en Godoy Cruz de Mendoza, ¿o no? Sí, también estuve un año en Godoy Cruz. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fuiste compañero del Marro García? Sí, 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 sí. La verdad que es un club espectacular. Es un club, bueno, le dicen el más grande de Cuyo, ¿no? Pero, salvando eso, creo que conocí gente muy buena. La verdad que toda la gente que trabaja en el club me ha tratado muy bien. Así que estoy muy agradecido para con ellos. Y con el tema del Morro, sí, cuando yo llego me tocó concentrar con él. Las primeras veces concentraba con él y la verdad que tengo grandes recuerdos con él. ¿Y cómo te, cuando él decidió quitarse la vida, vos, cómo los tomaste y se te sorprendió que él tome esa decisión? Sí, la verdad que sí, que fue una noticia que cayó mal, cayó mal porque uno nunca se lo esperaba por la forma de ser que tenía él. Que sé yo, era muy alegre, siempre estaba muy positivo, trataba muy bien a todos. La verdad que era un fenómeno. Y cuando vos te fuiste de Godoy Cruz, ¿tenías relación con él? ¿Se mandaban algún mensaje? ¿Cómo estaban? ¿Quedó un poco esa amistad? No, 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 no. No hemos llegado a tener una amistad. Claro. Y de tu llegada a Brown, ¿en lo personal te pusiste alguna meta? ¿Hasta dónde te gustaría llegar vos en la temporada? No, la verdad que meta no. Después de la lesión de rodillas lo que más quería era jugar, sumar minutos, agarrar confianza y nada. Creo que llegué, el primer torneo jugué la mayoría de los partidos y ahora me ha tocado alternar entre titular y suplente, pero bueno, siempre uno trabaja para sacar lo mejor de sí. Y como grupo, como plantel, ¿qué buscan para esta temporada? ¿Van por el ascenso? ¿Les gustaría estar en los primeros puestos? No sé si ya dentro de plantel con el cuerpo técnico se pusieron alguna meta. Sí, la verdad que sí. Uno siempre apunta a lo más alto, ¿no? Después de esa medida que se va desarrollando el torneo, va viendo para qué está. Desde que arrancó el torneo siempre estuvimos ahí arriba en los puestos de reducido. Y bueno, esta última fecha no ha tocado salir por el tema de diferencia de gol, pero bueno, y se sigue, falta muchísimo para el torneo y creo que tenemos que mejorar muchísimas cosas también para estar ahí arriba. Y cuando llegas a Brown, ¿te pidió el entrenador Pablo Vilcóe? ¿Se había comunicado con vos o te fueron a buscar los dirigentes? No, en la negociación tuvieron mi representante con la gente del club y bueno, ya una vez que se había cerrado, ahí tuve una charla con Pablo por teléfono y fue la única vez que se comunicó conmigo. Y claro, y Pablo es como técnico, es un técnico que tiene muchísima experiencia y ya Brown es su casa. Él creo que ahí sigue viviendo y está hace un montón de años. No sé si el jugador lo ve así, con un técnico con mucha experiencia y creo que conoce a Brown como nadie lo conoce. Sí, obviamente. Él ya hace bastante tiempo que está ahí, que está en el club, que está metido y conoce todo. Conoce toda la juana, conoce todo el club, conoce todo lo que pasa y todo lo que lo rodea. Claro. Y cuando vos eras chico, ¿dónde te formaste en las divisiones inferiores? Yo estuve en Rivadavia de Junín y después pasé a Sarmiento de Junín. Claro. ¿Y cómo fue ese paso? ¿Vos tu debut en primera o hacés en Sarmiento de Junín? Sí, sí, sí. Yo en Sarmiento de Junín jugué B Metro, B Nacional y después tuvimos la suerte de ascender a primera, así que hice las tres categorías ahí en Sarmiento. Claro. Qué bueno. Y en tu carrera, para vos, de tu paso por Mitre, por Sarmiento y por Godot Club, ¿para vos con cuál equipo te sentiste más cómodo o siempre de cada club te llevaste algo? No sé si tenés algún club en particular que te gustó más o para vos todos fueron iguales. No, la verdad que uno de todos los clubes siempre trata de rescatar algo, ya sea positivo o negativo. En Sarmiento la verdad que pasé mis mejores momentos porque yo seguí ahí, seguí de la ciudad ahí, tenía todo mi entorno ahí. Pero después en Godot Club también pasé un gran año y en Villa Dalmines fue un club que también me sentí muy cómodo y que me han tratado muy bien. Y en lo personal, para vos, ¿cuál fue tu mejor partido? Que vos decís, este fue mi partido, me sentí muy cómodo. Si tenés un partido que en tu carrera te haya marcado. Creo que el partido que más disfruté y más cómodo me sentí fue cuando el primer partido de la vuelta de Sarmiento a primera que jugamos contra Rives. Si bien perdimos por 4 a 1, que fue un resultado bastante desparejo, digamos. Pero creo que ese partido me sentí muy bien y hicimos un gran partido pese al resultado. Claro, ¿y te gustaría volver a Sarmiento de Junín o en algunos clubes que vos ya pasaste, te quedó las ganas de volver? No, 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 por el momento no, por el momento no pienso en la vuelta a Sarmiento de Junín. Claro. ¿Y cómo ves que a muchos chicos jóvenes se les está dando la oportunidad en primera también un poco hizo eso la pandemia? ¿Vos cómo ves que se les da la oportunidad a los más jóvenes? Bien, creo que es algo muy positivo, tanto para los jóvenes como para los clubes. Porque creo que de eso se trata, de darle rodaje a los chicos y el día de mañana tratar de venderlos para una ganancia para el club y para una ganancia para el jugador, tanto en lo futbolítico como en lo económico. Buenísimo. Nicolás, ahora, mañana tienen un amistoso para no perder el rodaje y después que el torneo pueda volverte. Te quiero agradecer tu tiempo, seguramente vamos a estar en comunicación, lo mejor para este 2021. No sé si vos querés cerrar con algo más, mandar algún saludo. De mi parte, te agradezco tu tiempo. Bueno, no, no, la verdad que muchísimas gracias, gracias por contactarme. Y bueno, fue una nota muy linda, la pasé muy bien. Te mando un abrazo muy grande y saludo.